De aquí saldrán las futuras ingenieras, matemáticas y científicas de la comunidad. El proyecto STEM Talent Girl lucha por aumentar las vocaciones científicas entre las adolescentes, porque ellas son ya fundamentales en muchas empresas. La mujer tiene un rol muy protagonista de los equipos de innovación, de los equipos en los que la diversidad es fundamental. Las cifras siguen hablando de una brecha de género, no en las ciencias en general, pero sí en los estudios relacionados con tecnología, ingeniería o matemáticas. Cuando el 59% de las universitarias son mujeres, de todos los estudiantes que se gradúan, el 3% son mujeres en carreras STEM. Que no se asocie lo científico, lo técnico, a talleres mugrientos, donde hay solo chicos blasfemando, porque tenemos también un imaginario colectivo. Esta mañana en Valladolid se han reunido 250 estudiantes seleccionadas por este programa. Aquí han escuchado las charlas de mujeres científicas que les han contado sus experiencias. Tenía claro que me gustaban las ciencias. Empresas, centros tecnológicos y universidades intentan orientar a estas jóvenes. Ellas tienen interés en estos estudios, pero coinciden en la existencia de prejuicios. Yo creo que está también un poco en la educación de los padres. Hay muchos hombres en una carrera que igual dicen, no, es que esto no es para nosotras, igual tiramos más por una enfermería, por ejemplo. Quieras o no, pues hay machismo. El programa nació hace dos años en Burgos, y allí se está extendiendo a toda la comunidad, y el próximo curso llegará a las nueve provincias.